Se volvieron la utilidad de antaño a estas tierras que de sus 64 hectáreas, ya casi la mitad de ellas está totalmente cultivada. Fue desde principios de 2023 que habilitaron la nueva granja integral como forma productiva del Estado, perteneciente a la empresa agroindustrial 14 de julio, para recuperar en esta zona del municipio Cienfueguero de Rodas la actividad agropecuaria. La siembra de yuca, de calabaza, de quimbombó, de arroz. El agua la tenemos nosotros a niego aquí del canal, porque había una tubería que estaba rota hacía como 30 años y ya se ha arreglado. Entonces estamos tratando de hacer llegar el agua hasta aquí mismo, hasta esta área de aquí arriba, aunque sea con manguera de los últimos hidrantes, hasta aquí para poder tenerlo todo bajo el sistema riego. Hemos tenido incrementos, tanto en la caña como en la ganadería, como en cultivos varios. Tenemos que tratar de producir el alimento de la unidad y de todo lo que podamos ayudar. ¿Les parece bien esa idea de conformar colectivos laborales aquí? Sí, así cada obrero tiene su responsabilidad y cada cual lucha y trabaja con ciencia. Todos los miércoles nuestra empresa se moviliza hacia los campos. La oficina, el central, todo se va para el campo, se trabaja en los cultivos, se trabaja en la siembra. Las atenciones son bastante buenas, los jefes que tenemos se comportan bastante bien con nosotros, el alimento, el almuerzo es bastante bueno, tenemos transporte, no tenemos que caminar a la piel ni nada, y se gana buen dinero, lo que hay que trabajar. Y en estos predios logran también sostener unas 2.200 hectáreas destinadas a las plantaciones cañeras que entregan al central 14 de julio, pero además trabajan por el desarrollo paulatino del ganado menor para potenciar el módulo pecuario, así como se hallan en vías de implementar un proyecto bufalino. Hoy tenemos 4 hectáreas que las estamos preparando para sembrar de plantas proteicas, y estaríamos hablando de titonia, estaríamos hablando de moringa, también alguna forrajera como quingrada. Tenemos 5 hectáreas de caña que ya están sembradas como para alimento animal. Las producciones que generan tienen como destino el abastecimiento a más de 1.600 habitantes de la comunidad y para el consumo de los trabajadores de la empresa agroindustrial 14 de julio, que potencia el aprovechamiento de estas tierras para producir más alimentos. Mayelin del Sol, Notisur.